Mi amor, cuánto tiempo te he esperado Aquí, cuánto he deseado verte aquí hoy Me siento feliz Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí Será para nuestra calma Romy Mi amor Hoy te tengo aquí a mi lado Sí, y mi corazón no para de latir El efecto de tus ojos dorados Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí Será para nuestra calma Todo lo que hagamos para ti, para mí Será para nuestras almas Y es que yo vivo para ti Quiero que vivas para ti Todo lo que hagamos para ti, para mí Será para nuestras almas Quiero bajar Quiero bajarte la luna Quiero bajarte la luna Porque como tú ninguna, mi amor Hoy te tengo aquí a mi amor Hoy te tengo aquí a mi lado Todo lo que hagamos con la luna Todo lo que hagamos para ti, para mí Será para nuestra calma Todo lo que hagamos para ti, para mí Tú rescataste mi alma cuando ya estaba perdida Por eso digo mami, eres la dueña de mi vida ¡Oyo! Dale, 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 mambo Ya miro a Marín Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí Será para nuestra calma Todo lo que hagamos para ti, para mí Será para nuestras almas Gracias por ver el video ¡Gracias!